Música Muy buenas a todos y caballeros, bienvenidos una vez más a la paz morra de cinemoscovis.com Llegó el viernes, Día del Estrado, esta semana, para comer... Giro de sentido contrario a las agujas de la... Ghost in the Shell Tenemos Ghost in the Shell, la adaptación cinematográfica de este monomangán De la obra de Masamune Shiro, que aunque en realidad no se adapta tanto el manga original de Masamune Shiro Va directamente a la película anime, que no es la primera, sino a la que todo el mundo conocemos Correcto A la famosa vamos Se llama a lo vendible Sí Aún así vendible, pero que conserva mucho ese espíritu de la obra Aunque la obra original de Shiro, yo puedo decirlo, la primera vez que la lees no te entiendes de un carajo Y si coges la segunda parte, aún peor Y como pilles la 1.5, pero no sé, con el tiempo te vuelves a repasar y sí, te va molando No sé, tiene muchas cosas, aparte a mí me gusta mucho estéticamente el señor Shiro, pero es que la gracia es que la primera vez que la pillas, tengo de cero que la pillé con... ...12 años, creo O sea, imagínate a mi puta de lo que te estaba... Coges y haces... Me, yo quiero dar débil, me En la época, bueno, dar débil y... Y ahora es cuando puedo confesar alguna cosa de estas malsanas Yo me acuerdo que en aquella época me estaba cogiendo series extrañísimas Eran los noventa Que poca manzura para los cómics, eh Hay que hacer algún día un especial de eso En principio esos eran los noventa De hecho... El manga en los noventa En principio el manga en los noventa era el famoso Era cuando llegaba, que no venían estos tomitos, estos libritos que tenemos ahora Venían o grapitas o en los lomos de cartón Los taladros esos De cartón, los lomos esos Que se le guían de manda occidental Que encima... Si les habían dado todo la vuelta a la foto, los litos Y todos eran zurdos Y si un nazi saludaba, saludaba así Hostia... Tú decías... Algo me falla Bueno, pues vamos a hablar de las primeras críticas de Ghost in the Shell La peli Y... Bueno, ha salido de salida con... De salida con lo que... De salida el Rotten Tomatoes le han dado setenta y tantos Bien... ¿Estaba en setenta y tres? Si, ¿no? Setenta... Setenta y uno Bien, bueno, siete con uno No está mal ¿Qué ocurre con todo esto? Exacto Lo que siempre esperábamos Y la verdad es que lo esperábamos todos Que estéticamente fuera una pasada Primero porque han utilizado un montón de efectos Para crear ese mundo ciberpunk de Shiro Ese futuro con cyborgs, con implantes, con una tecnología realmente increíble Con un futuro en el que los grandes niveles de vida De las grandes corporaciones, los gobiernos, esas batallas entre ellos La creación de submundos casi de pesadilla Que son los bajos fondos Muy onílico, ¿no? Esto que estoy diciendo es un poco la realidad El mundo onírico se crea normalmente por la mente O sea, de la capitana y todo eso Era mayor Todos esos momentos... Siempre digo capitana Debería dejar de leer Leech, pero vamos Total que... Es como se mueve sobre todo eso, lo que hace ese aspecto Pero realmente lo piensas es muy ciberpunk, es muy creado por Gibson o por Sterling Sus formas de verlo De hecho, los japoneses fueron los primeros, los más rápidos en absorber el mundo ciberpunk Para ellos es muy fácil O sea, están tan obsesionados con la tecnología que absorber un mundo en el que se va a ir a tomar por culo Pero la tecnología va a sobrevivir, va a mantenerlo todo aunque sea a base de diferencias muy enormes Es algo que han tenido muy presente Pues si solo tienes que ver imágenes de Tokio Porque ya dices tú, pues si ese es el futuro Si, por eso fueron capaces de absorber Y en los 80 que empezó el movimiento ciberpunk Fue muy fácil para ellos absorberlo De hecho, hay una cantidad horrible Tanto de historias como de mangas Como de... Psycho Pass es ciberpunk También, muy duro, por ejemplo Y es una obra de hace unos pocos años De 2011 El efecto Akira, ¿no? Si Es que Akira, ¿dónde crees que viene? Akira es un mundo ciberpunk Claro, claro Pero... Joder, vaya... Es el mundo ciberpunk, no van a ver De hecho, tenemos todos esos mundos Son creados por los escritores norteamericanos Pero a los japoneses les fue tan fácil asimilar ese mundo en el que la tecnología Puede ser tan provechosa Como destructiva A nivel de... Pero digo, a nivel de civilización O sea, ahí es con... Dentro del ciberpunk, la tecnología Destruye la civilización, que no al hombre Ya Porque si te das cuenta, las civilizaciones se sacaban las corporaciones Son las que mandan Los gobiernos se hunden normalmente Sí Aparecen las grandes diferencias No muchas veces entre quién eres Sino la capacidad que tienes para desarrollar o comprar O sea, es un mundo consumista A la vez que peligroso A la vez que humanista Porque los que están en los bajos fondos Que tienen menos acceso a capacidades tecnológicas Son los que desarrollan normalmente una humanidad Me gusta mucho el ciberpunk Es una cosa que no debería meterme Porque puedo pegarme mucho rato hablando Correcto Me piden un especial ciberpunk Está la gente Está la gente Ahora tengo que hacer el gistory 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 Estaban comiendo palomitas La gente A ver, vamos a decomparlo Ghost in the Cell Ghost in the Cell Lo que afirmaron Lo que afirmáis estéticamente Es preciosa Es muy potente Natural Pero le falta chicha Le falta... Se queda O sea, es como decir Oh... El autorismo El autorismo A ver, como hemos dicho Ghost in the Cell Es Hollywood actual Tenía mucho que reflexionar Es una historia compleja Tiene muchas cosas Y para el público americano Mayoritario Que es el que quieren en estas películas No le puedes dar un problema filosófico Porque a ver, seamos sinceros A ver quién acabaría el árbol de la vida De cualquiera de ellos Yo estuve en el cine Éramos 20 personas Y acabamos... Dos o tres, creo Es que es eso Tú das el árbol de la vida Matrix Y que te das el puntito más No, a ver, la... La filosofía de Matrix ¿Qué va sobre esa...? La filosofía... La filosofía... Tío, la filosofía de Matrix No te engañes Es la caverna de Aristóteles Sí Pero... Me refiero Ahí es donde me colo yo otra vez De filósofo Que mañana llevo Es la... Es la... Es la... Es la... Es la base de... La base de la mayor parte de... De cosas que se han sacado del mundo occidental Dejado por la puta religión Sí, pero es que en el caso de Matrix Es muy, muy cerrado Porque es que está dentro de la caverna literalmente ¡Crempton! Lo hacen muy, muy específico Matrix funcionó así Sí, utiliza muchos Pero utiliza retazos Utiliza imágenes Las influencias se ven Pero realmente es que es contar La salida de la caverna De uno de los que están viendo las sombras Pero quizá, quizá Vemos juegos in the shell Y decimos... Ostia, podrían haber... Un puntito más O sea, no... A ver, no te pedimos aquí que no suelte Malik ¿Sabes? Que no sea Malik No, no perdimos ese nivel Con sus pretensiones y demás A mí me gusta Malik Es un pretencioso de mierda O sea, eso es eso Pero el nivel de Ghost in the Shell Yo creo que ha sido muy bajo En cuanto a contenidos O en cuanto a complicaciones A la hora de contarlo Eh... Porque, seamos sinceros Si quieren una película Que se haga 500 millones Yo le veo Yo le veo Yo le veo que se va a levantar 500 700 kilos Yo creo que es una peli Que si quieres hacer 500 kilos Lo siento No puedes ponerles el sentido de la vida Que busquen el sentido de la vida En unos seres que pueden ser máquinas con alma No... Yo creo que hay mucho miedo en Hollywood De todos modos O sea... Es que igual Si contamos cosas La gente se aburre Hay miedo Hay miedo No solo a contar cosas A la dificultad de contarlas Joder... Si son difíciles Pero esto es lo que hemos hablado muchas veces Yo creo que hay un problema en Hollywood A día de hoy Es que todo ha derivado A como hay efectos Como hay una serie de herramientas tecnológicas Que nos permiten hacer películas Cada vez más baratas Y cada vez más rápidas Vamos a contar menos cosas Y vamos a dejar que hablen las imágenes Y entonces no... Es que no... No... Es que tampoco hablan las imágenes No tiene el problema El problema es que muchas veces La gente es la culpa Para mí toda esa puta generación de... No... Para mí toda la puta culpa Antes de propaganda films Ten en cuenta que ya llegaba gente Muchas veces con ese discurso Pero no es lo mismo Las críticas sobre él Lo han tenido Spielberg con Jurassic Park Utiliza unos efectos revolucionarios Que revolucionaron completamente El mundo de Hollywood El mundo de la industria del cine Y cuenta cosas A ver... Hay un problema Hay un problema muy grande Cuando ves una película Que es el contar Y el mostrar Que digo siempre yo Que además... Eso es un discurso Un profesor simplemente Le encantaba decirnos A ver... Que tú puedes contar una cosa muy buena Muy bien contada Pero si no eres capaz De mostrar algo más allá De lo que cuentas Realmente tu narración Está muy hueca Hombre... Vale... El problema es que ahora Confunden mucho el mostrar Con hacer estéticamente algo bonito Que ese es el problema Hacer estéticamente algo bonito Es saber contar algo bonito Si no eres capaz De mostrar algo más dentro O sea... Si los personajes son vacíos Si no realmente un recorrido psicológico Un cambio Una evolución Que muchas veces la evolución Es seguir el camino marcado Y no es así O sea... Tiene que haber una transformación De personaje a la vez Que hay una transformación De... Psicológica a la vez Que hay un cambio Dentro de lo que sea La vida o lo que sea El camino Esa historia La trama Pues no hay realmente algo Que hayas contado Quiero decir... Batman vs Superman Lo siento... Cuando tú acabas la película De Batman vs Superman ¿Qué personajes han evolucionado? Ninguno Están en el mismo puto punto Pero... Wonder Woman O sea... El mismo Superman Que en la primera O sea... Ni siquiera tiene remordimientos Por haberse matado a Thor Y si te das cuenta Batman al final de la película Lo único que tiene pues que... Bueno, venga, vale... Una tripa como un cacho Va a venir alguien Vamos a tener problemas Vamos a tener que reclutar gente O me equivoqué Ya está... Ya haces tú La evolución psicológica Sigue siendo un puto gruñón Hay muchas cosas que fallan Es que... Se te ha olvidado mostrar Que ha evolucionado Que ha cambiado Yo... Te dicen en la última escena Lo haré por él Porque tal y cual ya haces tú Pero cuando coño ha evolucionado Batman en esta peli Cuando le ha dicho... Marta Joder... Quiero decir... El no saber hacer ese desarrollo Es mostrar como cambia todo Es lo que mata las películas últimamente Y nos encontramos... Los Deuses Machina De repente cambian... La misma de Kong O sea... Kong es el último ejemplo Que me encuentro de ese tipo de cine Que yo no me lo trago tío Que la gente me puede decir... No, es que está muy bien Es divertida Pero el problema es que no es cine Pero yo no veo historias No me has contado nada No me has contado una mierda No, no, alto Es divertida Puede ser divertida Puede ser cachonda Pero no es cine Para mí el cine es algo más El cine es más complejo Mira, ellos tienen razón Hay muchos comentarios Que te dicen Es que no tenéis claro que queréis ir a ver al cine Puede que tengáis razón Es verdad Y puede que lo que yo busque en realidad Es otro tipo de cine Puede ser Pero joder tío Yo es que... El otro día O sea, que te lo he comentado antes Hay un canal de Youtube Que se llama Dayoscript Que el otro día Hacía un análisis del Señor de los Anillos Y decía Es que ocurrió en el momento perfecto Porque no... O sea, tenía los efectos perfectos Y no dependía únicamente de los efectos Y podía hacer una historia de puta madre Y luego llegó el Hobbit Con los efectos de la puta hostia Y ahora Y ahí se cascaron No les llegaba el Hobbit Para hacer lo que querían Y empezaron a añadirle trama, 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 trama Y te das cuenta No había nada más Y es la tendencia actual de Hollywood Es que es la tendencia, Jota Es que solo hace falta ver Transformers Solo hace falta ver la peli de superhéroes Solo hace falta ver... A ver, películas que realmente a mí me encantan Porque me sorprendieron... La Habitación, por ejemplo Me sorprendió mucho esa película Joder Es una película... Sí, pero te digo Pero por ejemplo Una película pequeñita Con pocas cosas Si te das cuenta es todo personajes A ver, ha habido películas muy buenas Yo es que siempre hablamos En materia de Blockbuster Pero joder Esta última década Yo he visto películas Que a mí me han dejado muy marcado Tío Alabama Monroe me dejó marcadísimo Nebraska Me pareció una película increíble La gran belleza de Sorrentino Me pareció impresionante ¿Y dónde estamos yéndonos siempre? A películas pequeñas? Claro, sí A nivel de Blockbuster Yo no sé cuál me ha sorprendido Pero lo cual Te voy a decir algo Te puedo decir algo Pero es que recuerda Ahí cambia, ¿no? Yo sigo recordando Cuando las tres décadas Las tres décadas del cine Que dijeron que ahí marcó la caída Que fueron los 50, 60, 70 La gran principio La edad de oro Y los 70 que empezó todo a caer Los 80 Fueron divertidos Fueron... Sí, pero vacíos Fueron divertidos Pero tener un alma Tener una forma de ser los 80 Muy diferente Sí, sí, sí A poder que sí tiene un alma Es un alma propia Tú ves una película de los 80 Sí Lo contras a la vez La ochentera Pero claro El problema que tenemos Es que en los 90 O hay películas buenísimas En los 90 Sí, pero en esta década Si te das cuenta Hemos llegado al momento estético Tan extremo Sí Cuando hemos pasado la primera década Del 21 Es brutal Pero si es el triunfo Si en los blockbusters Te encuentras a los putos nombres De propagandafilms Te encuentras a Zack Snyder Te encuentras a Michael Bay Te encuentras al... Al... Al puto Proyas Te encuentras al... ¿Cómo se llama ese tío? Alex Proyas Ah, sí El de... Alex Proyas ¿Cómo se llama? Alex Proyas Pero la gracia de tío Es Alex Proyas Pero Alex Proyas No está tan falto de discurso ¿Eh? ¿No es el de equalizer? Alex Proyas No, ese es... Antoine Fukua Otro que viene de... Que de hecho tengo que decir Otro que viene de propagandafilms Fukua es un... Como lo que digo El artesano este El trabajador nato El currante de... Toma un guion Hazte una peli Te hace un training day Te hace un equalizer Te hace un rey arturo Que son pelis... El problema de que su mejor película Fue la primera Entonces... Todas las van a comparar con esa Y no... Pero es que Fukua Fukua es un artesano tío O sea... Pero no es un artesano Es un trabajador La gracia de Fukua es eso Que simplemente le dan una peli... Hace... Hace mucho tiempo que no puedes Que no encuentres un director Que salga Y te casca una película Por encargo Y haga un peliculón Por encargo Ya no se hacen grandes películas De hecho eso lo hacían En la época de los grandes estudios Que te podías encontrar a un Wilder Que te decían Hay una película que vaya de esto Y te casca un guion Y te casca un peliculón Y de repente te decían No, es que querían un estudio Y querían una película Que fuera sobre esto Pues tío yo pongo por ejemplo El ejemplo de Rogue One Como una peli Que a mi por ejemplo Me da todo lo que pido De un blockbuster Tío me da emociones Me cuenta historias Me... Me desarrolla personajes Y eso me gusta Ahora me voy a un blockbuster Que es un blockbuster Por mucho que nos empeñemos Que es Logan Porque es un blockbuster Si... Pero es que hay un guion Si ya lo dije tío Si la historia Pero es que es el problema O sea si hay un guion Logan que utiliza Que herramientas De efectistas utiliza No, no hay Pues joder tío Y no hace falta tener Utilizar los mejores efectos De la historia Que te decía Lloyd Koch Los mejores efectos De la historia nunca he visto Para contar una historia tío Que en cine Está bien contar historias Joder Hemos hablado dos minutos De Ghost in the Cell No a ver el resumen De Ghost in the Cell Si eso está pasando El resumen de Ghost in the Cell Es más que nada eso Lo que hemos estado hablando Todo el rato Los efectos por encima De la historia El contenido De momento es lo que se cuenta Continente contenido Claro Exacto Eso es Uff Estilo sobre Realmente Como decirlo El estilo marca Mucho más la película Que realmente El interés que pueda causar La pregunta que les hago A los suscriptores Y a la gente que haya caído Por primera vez aquí Es de verdad No creéis que es así O sea que hay una tendencia Ahora mismo en Hollywood Que es Poner lo estético Lo visual Por encima de lo que es La narración Y para mí es un problema Para mí es un problema Porque al final Estamos viendo la misma película Pero con distintas cosas ¿No? Pero es la misma peli Otro causante de esto también Y a pesar que me gustan mucho Sus películas Es Shyamalan Bueno Es todo múltiple No pero Múltiple Es una peli de los 90 Pero es una excepción Pero fíjate Toda la carrera de Shyamalan Si te das cuenta Su estilo Su estilo de dirección Es muy propio Muy cercano a Spielberg realmente Pero muy a su bola Si te das cuenta Pero mientras que a Spielberg Le encanta tener A Spielberg le encanta el contenido O sea las películas de Spielberg Están llenas por todos lados de cosas Hay paz mujerio Pero la idea de Shyamalan Por ejemplo no la editan casi No utiliza casi elementos De hecho es lo que muchas veces Mata sus películas Que solo hay una sorpresa Y en cuanto te la sacan Te han jodido toda la peli Y si te das de cuenta De la sorpresa a la mitad de la peli Y dices esto es una puta mierda Múltiple está muy trabajada Múltiple es una película Pero Múltiple es una película psicológica Porque hablábamos ya directamente Que es una personalidad múltiple Sí, sí, sí Pero en serio Está muy trabajada Pero yo creo que Múltiple sin ese actor No se yo A mi no la he visto todavía De hecho es una de esas Tengo en cola tontas Y te gustará Me han dicho lo mismo Que sin Mackay Boy Esa película se hubiera hundido en la mierda Para mi se hunde No, no, a ver Pero bueno para eso está Para eso claro Hay muchas peli Que sin actor se hunde Hay películas también Y el actor las vuelve maravillosas Esas son Esas son Pero ya te digo Que hay películas Que dices El actor Yo no me imaginaría El Lobo de Bonesti Que no fuera Leonardo DiCaprio No me niego O sea Un Matthew McConaughey más joven No Yo es que soy muy de madre Desde luego Yo odiaba Matthew McConaughey Con toda mi alma Sí, le ha pasado a todo el mundo Ahora todo el mundo es fan de Matthew McConaughey Por eso ya no lo soy El actor detective No De hecho Fue por Killer Joe Yo cuando le vi el cambiazo Fue en Matt ¿Eh? En Mood Una peli Indie Le vi un cambiazo Que dije A ver Si este tío hacía comedia No me jodas No es que es eso Maquen en un momento dado dijo A la mierda Y Beautiful la de Killer Joe Cogetela Es otra que es otro gran momento Es un tío que ha variado mucho su carrera últimamente Y fíjate si ha elegido bien Se levantó el Oscar Es que es eso Es que es eso Es que lo hizo muy bien O sea Dándoselo a Dándoselo a Lobo de Wall Street Si, si, si Eso me dolió mucho Pero bueno Eran Es que se lo hubiera dado a los dos O sea Si hubiera podido repartir el Oscar Es un tío que ha demostrado que sabe actuar Es un actorazo Y Y bueno El mismo Nolan fue directo a él Sabes Con Interestelar Así que Pues eso Nada El resumen es ese Le falta chicha Le falta contenido No Igual se nos queda medias Forma sobre contenido Ya está Si, si A ver Veremos Va a ser un pibonazo de tía que no te habla Uy que bien Eso es porque Scott Lee Johansson está en la peli Puede ser Han dicho los Los japoneses La gente de Asia y tal Está encantadísima de la vida Y la estética Han dicho que está entregada O sea pero es que El cine asiático muchas veces La estética es muy muy importante Yo es que directamente leí Que eso Que les molaba Porque O sea que una Que una japonesa O una asiática No les hubiera molado tanto Que le mola eso O sea que les mola mucho El corte de pelo Claro Tener los ojos más grandes Es que es muy manga Claro por eso Por eso te digo Puede ser que les haya molado por eso Mi laticinio es que va a ser un buen pelotazo Y el ha comentado que puede abrir franquicia Si Ahora mismo Ghost in the Shell tiene varias historias más Aparte de las series como esta Andando Complex y compañía Hay mucho Y va a continuar De hecho vamos a ver más De hecho va a llegar a Aquí en España Vamos a tener una nueva publicación La continuación de todo eso Recordar que hay dos series Que hay dos películas de anime Tres partes ya Bueno la 1, la 1.5 y la 2 Y que va a haber una continuación Estamos hablando de que Masamune Shiro no ha estado muy activo Realmente a nivel Por ejemplo los mangakas Ahora se va a picar una buena pasta La verdad es que cuando un mangakas está activo Quiero decir Es que hace Una obra continua Muy larga O esto Shiro nunca ha sido de obras largas Lo más largo que lo que tiene es Aiposit Y nunca ha sido muy muy largo Y eso que hablamos de un autor A ver que hablamos de un autor Que es que No os engañes Es de mi generación O sea yo leía Lo que es A Shiro No es de la generación de aquí de Lorao O sea no creo que sepas lo que es Orion Ni Aiposit Que lo han hecho ya varias películas además Ni sabrás lo que Puede ser Black Magic Dominion Tank Police Y pues tiende ser Pues porque se hizo la animación Que venía a todo el mundo de la OCI Pero eso es mi generación De hecho eso todo lo publica En España Norma Ahora aparte de eso Lo tiene Planeta Pues es un día también Derechos Y es que era Es otro mundo eh Eso me recuerda que Tengo que decirlo Cuando una mujer Lleva un peinado así Estilo que queda manga A mi me vuelve loco O sea cuando ves esos cortes Es una pasada Si te odora muchísimo O me estás llamando ¿Qué pasa? No no te lo digo en serio La gracia es eso Es que además Yo hago No era mucho Una chiquilla Una chiquilla Vino con un peinado Espero que sea mayor de edad Sale como lo has dicho Si Era mayor de edad Es que ha dicho Una chiquilla Pero ese corte de pelo Que queda aquí Tan... De colegiala no No de colegiala no Cállate Cuando dice aquí en eso Lo primero que pienso es Una maid La de Sucker Punch Hola gente De Sucker Punch O sea... Esta no la vestiría de Sucker Punch Pero... Ese peinado A mi brutalmente me enamoró Simplemente verla ahí El corte Bueno pues eso Antes de terminar Ya me he ido otra vez Que quieras Canales de Jota De todos los tipos Jicas Eh... Jicas Chicas Ah... Jicas Y digo... Eso será Chloe Moretz Las jacas Será por Chloe Moretz Las jacas de Jota Eh... Antes de terminar vale Recomiendo a los que no hayan visto La peli de animación Que la vean después Porque si no Van a estar buscando Lo... Que tal y cual Y van a salir escapados No... No os cojáis un referente Para ir a ver la peli No pero después de verla Yo recomendaría verla de animación Si porque... Igual... Para encontrar quizá cosas Que no hayas visto Que complementen... O añadir... Eso es... Pero bueno... Eso... Ennardos a la frente Ennardos a la espalda Queremos fuerte Jaludos para todos Y recordad... Que viva el cine Y que disfrutemos de las películas Bueno y... Que nuestra opinión del cine Sabéis que es diferente De la que tiene una par de GTA Nosotros los blockbusters nos gustan Pero muchas veces no los consideramos buen cine Pero porque somos así Yo no sé por qué estoy bailando